¿Qué es la que? Mi nombre es JulioTroqueteCDP y vamos a empezar este juego con un Qafir ahora El segundo es hecho, el tercero y ahora mira que lindo el Qafir mientras que otro tipo mata a otro y me lo subes y eso suena bien mal Pero nada, este, hace tiempo que no hago un gameplay, no sé, un video así era algo Y empezando con un clip que hace tiempo yo no hacía eso tampoco Ahora van a estar viendo un Demolition en Carrier Que este mapa normalmente no es muy bueno, pero no sé como carajo lo hice, saqué 62 kills ¿Verdad? Yo no soy Cholita Flow Pero trato, ¿verdad? Trato, le hice un Spawn Trap ahí bien feo Ajá, y este, antes de que todo lo que quiero hablar, este, gracias por el apoyo de ayer en el video del Leche Challenge Ya va por como 1100 views, algo así, demasiado Y este, y si eres subscriber nuevo de ese video de ayer, pues sí, esto normalmente es lo que hago Pues el video de Call of Duty y hablar cosas que no tienen nada que ver con el gameplay que está en el background Bueno, trato de no irme muy lejos Bueno, ajá, este, tengo una lista de cosas que quiero hablar Porque, no sé, hace tiempo que no hacía eso Este, una de las primeras cosas, el sábado Si eres de Erbo, no sé si te diste cuenta, este, hackearon el Erbo Este, los de Anonymous, se cree Y, este, hicieron como que un D2 sin el Erbo Y, pues, no se podían conectar como por dos horas o algo así Y, este, ya, ya arreglaron eso, eso a las mías lo arreglan Este, hello, no somos el Playstation Que lo tumbaron por tres meses No, va a ser jodiendo Este, no, pero en serio, este, ahí Por eso es que pagamos en Erbo Para que no arreglen las cosas ahí, mito En el momento Este, ¿qué iba a decir de eso? Ah, no, eso ya, ya está todo bien Esos son los parties Los parties como que para hablar con mucha gente Están medio jodidos Pero, así, como quiera está Todo está bien, se puede jugar y se puede hacer sign-in Este mañana, o sea, en los mapas Yo digo tranquilo, pero usted no sabe lo emocionado que yo estoy por eso Yo mañana, este Yo me voy a levantar a las 4 de la mañana Yo voy a poner a bajar Voy a empezar a jugar Yo voy a estar todo el día jugando Yo sé que yo voy a estar todo el día jugando Y les voy a traer el video Ustedes, ustedes lo saben Ustedes lo saben Probablemente a las 4 de la tarde, ahí en punto Yo voy a ver un video mío Ah, y voy a hacer los videos míos Ahora como que Verdad, yo había hecho un video diciendo Como que iba a mejorar los videos Y como que En realidad no hice un carajo Pero ahora voy a hacerlo, este Con mi cara Casi todos los videos No sé si me entienden Como que en la esquina derecha, arriba Un cuadrito con mi cara Plicando cosas y eso Y probablemente los videos sean más largos Sean como que De 7 o 8 minutos Como este video Y yo no sé para dónde carajo Son verse 4 ahí Este Y pues sí Vamos a ver si les gusta eso Como que Pienso que va a ser más entretenido No va a ser como que Ahora Verdad Espero que esto no sea aburrido Pero este Pero me entienden Que va a haber como que Alguien ahí Físicamente Yo Mi cara y eso Ajá Este ¿Qué más quería hablar? Este No sé Este Deja a ver si quiero hablar de eso ahora Yo creo que sí Este El top 5 Y los top 20 de emblems Lo que pasa es que Los top 20 de emblems Yo no 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 De De las cosas que me encojonan Yo no 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 De las cosas que me encojonan No 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 Hacemos los challenges y este cabrón Me mató ahí, este, hacemos los Challenges y salimos y jangueamos Después, este, que se yo, salimos a beber A comer y que se yo Y estamos por ahí dando vueltas y Que se yo, yendo a tiendas y eso Esta vez no pudimos, esta vez El challenge nos jodió Dos de nosotros habíamos chonqueado Este otro, yo no sé, que carajo le pasaba Que nos chonqueó Y no sé, fuimos pa' Wendy's y ya Hasta ahí acabó, yo creo que a las 8 de la noche Ya estábamos todos en nuestras casas, de que Fue horrible, fue horrible Este Y que más iba a decirle De que estaba hablando antes de eso, ah lo de este Las cosas que me encojonan Si, la parte 10 yo creo que, no estoy seguro Por alguna razón pienso que sea la parte 9 Este, y pues si Creo que voy a hacer eso, a ver Cuando lo hago, porque dije que iba a hacer un video De Slenderman y nunca lo he hecho Y lo quiero hacer todavía, este, pero si Ser la universidad, ser la mierda Este, y lo de troleando Condomboel, estaba viendo el, el... ¿Cómo se llama esto? Puñeta, el... ¿Livestream? De los... ¿Tragalechecas? Ajá Este, y estaba viendo a Suspect Jodiendo a los de Domino's Pizza Y, no sé, me motivó, me motivó pa' Pa' hacerlo de troleando Condomboel Que, no sé, eso se siente demasiado Se siente ready Y tengo un par de ideas pa' joder Ya tú sabes Tengo que, con mis amigos Pa' grabar y eso, a ver si sale Este, si no tienes idea de que está hablando Lo de troleando Condomboel Las cosas que me encojonan Esos son como que los videos Que tiene más views en mi canal Yo, el de... El de las cosas que me encojonan Que hice pa' Anthony Bobbe Ya va por 10.000 views o algo así Y, pues, sí Este... ¿Verdad? Tarde de seguirlo Que, esa fue la serie Es que a ustedes más le gusta Y trato de hacer eso Lo que a usted le guste Hacer lo, lo más posible Este, y pues, sí Este gameplay ya se está acabando Ya, ¿Por qué? Por 6 minutos Esto es 7 minutos Eh... Mañana Mañana De verdad que... Yo no sé cómo yo voy a dormir esta noche Pero necesito dormir Necesito dormir Para despertarme a las 4 de la mañana Y... Y tú sabes Y ponerlo a bajar Porque yo creo que esa es la hora No sé por qué No, no es a las 12 de la noche Yo creo que allá están como 4 horas atrasados Y creo que es eso Yo no sé Me voy a levantar a las 5 de la mañana Por si acaso Como que para estar seguro Y los pongo a bajar Y los voy a empezar a jugar Y voy a estar todo el día ahí pegado Porque yo... Vamos a decir que no tengo clase mañana No tengo una clase Pero tú sabes De computadora Y tengo A en la clase Y... Estamos bien Estamos viendo Necesito ir Puedo faltar un día Este... Y pues nada Este... Yo creo que eso era básicamente todo Lo que quería decirle Este... Verdad Este... Si no se han suscrito a mi canal Lo pueden hacer Este... Subo videos todos los días Y subo los challenges Los domingos y eso Pero nada Eso yo creo que era todo Este próximo video Vaya o ya Si te gustó ese video A suerte de darle like Y compartirlo Y nada Aquí los dos videos Que también no han visto A la derecha El Leche Challenge Y a la izquierda El Top 5 De Black Ops 2 Si no lo han hecho todavía Suscríbete a mi canal Allá arriba Este... Dame like en Facebook Follow en Twitter Que está en el description Y nada Hasta el próximo video Chequeamos ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!